El león, el oso y el zorro. Había una vez un león y un oso. Los dos eran grandes y fuertes. Un día encontraron algo de comida en el bosque. Yo lo vi primero, rugió el león. No, tú no, yo lo vi, dijo el oso. Ellos comenzaron a luchar. No vieron un zorro que estaba esperando detrás de ellos.